Fecha 12 del torneo Feralá Zona Sur y empezamos la recorrida de los goles por lo que fue la victoria de Olimpo en condición de visitante, aunque empezaba perdiendo ante camioneros el equipo de General Rodríguez que hace las veces de local en el club de Esteban Echeverría. Empataba, ahí veíamos a Brian Guille y en una primera instancia Nicolás Ramírez anotaba para el camión. Miren la definición del ex Racing, realmente impresionante, la pelota siempre al 10 y ahí otra vez ocurrió un milagro. Vamos a lo que fue la victoria en este caso porque a los 35 minutos de la segunda etapa el Aurinegro que es el mejor visitante de toda la categoría le puso el 2 a 1 a través de Facundo a Franchino, Facundo a Franchino ponía así entonces el 2 a 1 a final de visitante decíamos 13 puntos sobre 18. del equipo Aurinegro. Nos vamos a lo que fue la victoria de San Sinena que también empezaba perdiendo por este gol de Carlos Falucho Herrera que anota casi todos los goles pero el Chivo no puede levantar cabeza y está bien abajo en la tabla por ahora de este torneo Feralá. Recordemos igual que es un recién ascendido y que tiene todavía recorrido y tiempo para recuperarse. Gabriel Sarmiento de San Sinena ponía el 1 a 1 parcial y ahora iba a llegar el 2 a 1 al primer palo del arquero. Matías Recalde a los 34 de la primera etapa y ya le daba la quinta victoria de manera consecutiva para San Sinena que iba a llegar a los 14 goles en los últimos 5 partidos y decíamos iba a llegar porque faltaba este a través de Jonathan Font 47 minutos de la segunda etapa, algunos se quejaban de una falta, bueno lo cierto es que le dio el resultado final. 3 a 1 al equipo de General Serri y el que volvió a la victoria fue desamparados de San Juan. Después de 5 partidos sin lograrlo el equipo Víbora lo pudo hacer con este gol a los 33 minutos de la segunda etapa de Matías Gambetita Garrido que en este caso la gambeta la dio pero de aire y se puso la pelota también abajo de la remera para poder celebrar junto a su familia y también aclaremos que la primera victoria de Islas como técnico del equipo San Juanino. Vamos a lo que fue empate 1 a 1 y de manera agónica porque ganaba desde los 21 del segundo tiempo a través de Fernando Núñez argentino de Monte Maíz y daba un batacazo en este torneo federal. Pero a los 48 del segundo tiempo cuando parecía que todo terminaba en victoria del equipo azul Alan Russo Nungeser puso así el empate y de esta manera Villamitre salvó el invicto de local en esta categoría y aún no perdió por supuesto en esta cancha y en esa condición y el equipo argentino sigue sin ganar de visitante. Unacán en las heras 1, Juventud Unidad de San Luis 1, Agustín Herrera la metía a los 24 de la primera etapa para Juventud para el equipo de San Luis y después de cabeza medio de palomita Alexis Ramos también muy lindo gol eh la verdad la agarró de aire hermoso gol del número 9, 33 de la primera etapa y así el equipo mendocino empataba y es el segundo empate consecutivo para ambos ¿no? 3 sin perder para Huracán, 4 para Juventud Unidad. Vamos al empate también Chipoletti 1, Sol de Mayo 1, Fabricio Elgorriaga el ex Deportivo Madrid ponía el 1 a 0 para Sol y a los 44 de la segunda etapa cuando todo moría el que no muere nunca es el capataz de la Patagonia porque Chipoletti empató así a través de Gustavo Britos y de esta manera digo más allá del empate lleva 6 sin ganar. Chipoletti o sea es un número bastante importante no está en su mejor temporada y es más se quedó sin técnico y ahora llegó Luis Medero veremos cómo le va. Nos vamos a lo que fue la victoria por 1 a 0 de Peñarol de San Juan frente a Ferro de General Pico con ese tanto de César More el histórico jugador a los 3 el segundo tiempo encima le pegó medio raro pero fue un golazo ¿eh? Increíble claramente. Bueno y también aclaremos que Alejandro González ingresó y le atajó un penal a Rubén Tarasco. Vamos para cerrar con la victoria del club Ciudad de Bolívar frente a Círculo de Nicarón Otamendi a los 9 minutos de la segunda etapa Javier Sequeira y así lleva 4 partidos ganados, 1 empatado y 1 partido de local para Ciudad de Bolívar o sea 3 triunfos de manera consecutiva. Caso contrario Círculo continúa sin ganar cuando va a la ruta. Fecha 12 del torneo federal. Vamos con la zona norte triunfazo de Racing de Córdoba que volvió a la victoria después de 3 partidos y 3 empates al hilo. Bueno el conjunto cordobés se pudo quedar con el triunfo ante defensores de Belgrano de Villarramallo. Recién veíamos el gol a los 54 de Marco Figueroa y a los 67 Franco García. Ponía el 2 a 0, la paraba de pecho y después adentro 3 minutos después iba a descontar el elefante de Villarramallo con este rebote y gol de Matías Jaime. El ex hombre de Albois de Zurda la empujaba directamente al arco. Defensores que perdió otras dos victorias de manera consecutiva. Nos vamos a lo que fue el empate 0 a 0 entre Central Norte y Gimnasia de Concepción del Uruguay lo que lo deja en segundo espacio, en segundo lugar al conjunto cuervo que claramente miren esta jugada es una cosa increíble. Como no entra la pelota, bueno en definitiva Central Norte no pudo quebrar el arco rival y por eso ahora está segundo con 23 unidades. Y el que ganó y lo hizo muy bien fue Crucero del Norte y de manera agónica. ¿Por qué? Es cierto, al inicio ganaba con este gol a los 4 minutos de Cristian Camposano para el conjunto colectivero. A los 22 lo iba a empatar Gimnasia y tiro de salta de cabeza al segundo palo, cabezazo y adentro de Alfredo González Gordón. Pero a los 91, chequen, el tiempo iba a darle la victoria a Ernesto Álvarez Fleitas. Y Crucero volvió a ganar tras 4 partidos, en donde había empatado 3 y había perdido 1. Bueno, segunda derrota también consecutiva para Gimnasia. Y el que volvió a ganar después de mucho fue Juventud Unida de Gualeguaychú. La primera con lencisa como de té. Nicolás Geis a los 24 de la primera etapa de cabeza ponía el único tanto del encuentro. Tercera derrota seguida también de visitante para San Martín de Formosa. Y así festejaba el pueblo de Cano, que por ahora sigue en descenso en la zona norte. Nos vamos a lo que fue una victoria histórica y agónica de Unión de Sunchales, que empezaba perdiendo por este gol a los 35 golazos. En realidad, de Ricardo Gómez para Juventud. Pero hasta que a los 75 minutos, cuando ya empezaba a morirse el partido, iba a aprovechar un gol en contra. Porque así, Walter Juárez ponía en empate, lo festejaba muchísimo. Unión que hasta el momento no había ganado de visitante. Solamente un empate, el resto derrotas. Y miren, a los 84 de cabeza, qué golazo. A gusto, Magoya, ponía, mirá, por arriba del arquero. Lindo gol, victoria entonces. Y triunfo de Unión de Sunchales. Y después, todo 0 a 0. Hubo pocos goles en la zona norte, apenas 10 en los 8 partidos. Primero empataron 0 a 0, Desportivo de las Parejas y Atlético Paraná, que sigue en descenso. El conjunto lobo en contrapartida en clasificación. También igualaron sin goles, Boca unidos y Depro, que después de un inicio negativo del conjunto de Entre Ríos, ya lleva 5 partidos sin perder. Producto de 3 victorias y 2 empates. Y por último, vamos a observar algunas de las jugadas de lo que fue también la igualdad sin goles entre Esportivo Belgrano de San Francisco, que no puede. Hace 4 que no gana. Y Douglas Hay de Pergamino, que también le cuesta a veces embocarla, porque ya lleva 2 empates sin goles de manera consecutiva.